La Federación Salvadoreña de Vólibol organizó el Festival Juvenil Amateur y Colegial, un evento en el que se busca masificar el vólibol de playa en distintas instituciones con el objetivo de encontrar nuevos talentos. Involucrar el vólibol de playa como una disciplina permanente a nivel colegial es uno de los principales objetivos de la Federación Salvadoreña de Vólibol y por ello realizó el segundo Festival Juvenil Amateur y Colegial en el cual el único requisito para los atletas era pertenecer a una misma institución y ser menor de 18 años. En la competencia participaron 12 parejas, 8 masculinas y 4 femeninas, procedentes de 9 centros escolares, compitiendo bajo el formato 1 contra 2 y con la supervisión de entrenadores de selección nacional, quienes están en busca de nuevos valores para esta modalidad. Tenemos un festival juvenil que nosotros estamos tratando de implementar este año, bueno, años anteriores lo hemos venido haciendo por categorías de edades, sin embargo ahora estamos queriendo incluir una categoría que se llama colegial, esto para motivar la participación de centros escolares que habitualmente no juegan vólibol de playa y que puedan empezar a participar en los circuitos que nosotros tenemos. De hecho se hace de esta forma porque para nosotros hay una doble ganancia, ya que estamos viendo todos los posibles nuevos talentos que puedan entrar a los procesos de selección en las edades que estamos buscando. Una de las parejas con mejor desempeño en la competición fueron Daniela Vigil y Alexandra Reyes, ambas conocían previamente la disciplina y esa experiencia les valió para imponerse con solvencia frente a sus rivales, llegando a disputar la final de su categoría. La verdad bastante bien, agarramos el ritmo bastante rápido y siento que estamos haciendo un buen papel hasta el momento. El año pasado se nos dio la oportunidad de jugar juntas, sin embargo este año es primera vez que nos volvemos a juntar. Este festival juvenil amateur y colegial también contó con el valioso aporte de los mellizos guardado. Joel y Christopher practican la disciplina desde hace años, pertenecen a la selección nacional y han participado con éxito en distintas competencias internacionales. Esta vez asumieron una nueva faceta como árbitros principales. Desde el inicio empezamos a jugar juntos y hasta la fecha seguimos jugando juntos para la selección nacional. Pues mantener el nivel, ya sabemos que vienen norsecas, competencias para el otro año también, Panamericano Junior, entonces mantener el nivel que hemos alcanzado y eso más que todo. El deporte nos gusta, nos gusta pitar, jugar, entrenar, entonces aparte de que le ayudamos a la Academia Truco, nos gusta eso del deporte. Además de aportar en el arbitraje, Joel y Christopher Guardado también participaron en el festival juvenil amateur y colegial en la categoría sub-23, siendo esta una ocasión ideal para ponerse a prueba y afinar detalles de cara a futuras competencias. Para más deportes, Alejandro, Americanos.